bueno pues aquí con ese músico en que se escucha el fondo nos recibe doña rosalía no salía buena tarde como le va aquí pues mire luchando siempre por la vida porque no hay de otra y no queda de otro año y así es y usted con su pelotita en el ojo que le pasó a rosalía y así es que ya se echó al bueno si ya me eché ajá ya me eché una toma pero no le ha curado no hombre me duele y picaba si pica pues si pues no más no más esté con el ojo cerrado bien si se cierra pues se cierra y así es bueno rosalía la última vez que vine le compramos unas láminas gracias al apoyo del grupo de whatsapp y usted me dijo que iba a poner su mano de obra y ven ustedes la verdad es que si funcionó pero es que le digo yo cuando la gente realmente quiere la ayuda no anda escatimando esfuerzo y también ponen de su mano de obra y ese es el ejemplo lámina nueva vean ustedes porque son nuevas se compró a igresa al apoyo del grupo de whatsapp se colocó se compró también regla para doña rosalía se compró unas reglas aquí están las reglas que más se compró ya no salía sus reglas de las láminas verdad va se compraron las reglas las láminas pero de qué sirve tener las láminas y las reglas si no las van a colocar y entonces vino doña rosalía y me dijo que si ella se comprometía a poner la mano de obra y es así como el día de hoy vengo a encontrar yo aquí que ya está puesto eso está clavado en arrasalía a trabajar ya entonces en una tarde que él venga entonces lo va a clavar no va a clavar porque a veces viene de noche solo falta que clavar entonces y es que lo que pasa que eso quiere tiempo y así y quién hizo el favor aquí de ayudarle con las colocación de las láminas el marido de mi hermano su cuñado digamos y así es doña rosalía siempre ha luchado lavando ropa lavando ajeno para los que están viendo por primera vez a doña rosalía doña rosalía tuvo un esposo pero falleció si no estoy mal se suicidó fue si se suicidó se suicidó y pues que doña rosalía con cuántos hijos con tres hijos y hasta la fecha puede ser ha luchado con sus hijos y lo importante también que doña rosalía le pone esfuerzo a que sus hijos estudien pero si así eso es lo que vamos buscando también nosotros que los niños estudien bueno y hablando aquí entonces de las láminas vean ustedes estimadas amigas mirna y el grupo de whatsapp como quedó ya colocado ya se colocaron las las reglas y ya se colocaron las láminas nuevas completamente nos falta aquí con rosalía clavarlas pero pues eso ya tiene que ser un hombre en este caso porque tiene que subirse para poder clavar pero sin embargo vean ustedes cómo quedó ya ya quedó protegido entonces esta área que me imagino yo que aquí es como donde iba el sanitario donde iba el sanitario allá donde está la pila y allá donde está la regadera aunque esa regadera no funcionaba doña rosalía le cortaron híjole pero ya no funciona entonces ahorita que volver a comprar digamos como un codo aunque ya no porque por la altura o si será que cabe uno aquí si le ponen no son no son muy altos dice sí yo creo que sí tal vez sí tal vez sí bueno faltaría como un codo y una extensión aquí para que funcione todavía la regadera hay agua rosalía no hay agua hay agua así está bueno aquí me movió todo bueno pero lo importante es que ya quedó funcionando entonces las láminas y las reglas que bonito realmente cuando la intención es ayudarse también uno mismo y también en el último vídeo habíamos visto de que aquí éste se habían quitado las tablas porque por mucha lluvia se habían podrido bueno y aquí todavía sin algunas que ya están a punto de expirar y aquí también colocaron láminas eso fue lo que habíamos visto y aquí en esta otra parte también se recordarán de que habían láminas picadas completamente eran ya inservibles y hoy también encontramos aquí que ya tiene tarros y las reglas que les dije yo también ahí están colocadas y sobre todo pues las láminas nuevas esto vuelvo y repito también gracias al apoyo de el grupo de whatsapp ya no sobró nada doña rosalía para forrar aquí su cocina no sobró nada verdad no sobró nada aquí para forrar este esta cocina lamentablemente pero lo importante es que ya quedó más cubierto aquí el proyecto en este proyecto no ven ustedes que aquí sufría doña rosalía en el invierno porque se mojaba todo doña rosalía entonces cómo se siente ustedes ahora de que ya tiene y láminas en su pila y en la cocina ahorita pues ya las colocaron y ha llovido doña rosalía y ya no ha tenido goteras o si ya no yo no ya no ya no porque ya están las láminas y es sólo faltaría digamos los forros cuando hay aire si entra el agua por ahí sí que todo alrededor no pero ya con las láminas de encima por lo menos ya se protege bastante así es si quedó bastante mejor porque el primero caía el chorro en el juego así es porque le caía el agua y ahorita su folletón si ya lo usa ahorita sí ya porque ya no le cae agua ya no que bueno doña rosalía doña rosalía cuénteme y cómo están de salud aquí sus niños entonces a pues un poco malos con gripe quienes todos sí todos tienen gripe sí ya le dio montecitos que me dijeron pero como que no quiere quitarse no quiere quitarse así es que será que están cuidándose con el agua ustedes hierven el agua de rosalía la verdad que no porque el caso mío va porque yo compro mi leña entonces no puedo hervir agua porque si no se gastaría toda la leña y cómo hacen con el agua entonces se la toma así se la toma pura digamos y así es sin ninguna cocción de nada ni cloro ni nada no no le he hecho tampoco si puede así como viene así se lo toman sí así y si hacen fresco con ese con más agua me imagino yo no que yo casi no hago fresco por lo mismo también de que si uno hace fresco se gasta la azúcar también también va un poco de atol bueno bueno pero en el atol digamos este se hierve el agua también porque ese coce se tiene que coser todo no sí es cierto bueno entonces no no hay ningún problema en ese sentido digamos no hierve directamente el agua pero va a hervir en el atol así es ok muy bien y doña rosalía ven ustedes ya tiene que ir el espíritu navideño ya tiene que ir sus ahorros y ahí están bien los del año pasado el año pasado bueno ahí está bien qué bonito se ve aquí bien a cada año este vuelven a poner los mismos adornos baña rosalía mientras no se arruinen mientras no se arruinen si es cierto también hacía así a mi mamá y yo me recuerdo cuando pues en las navidades estos famosos brichos le llaman esto baña rosalía los brichos esto era lo que se ponía antes en las fiestas de fin de año y pues sí también me recuerdo yo que cuando mi mamá guardaba sus brichos de cuatro o cinco o seis años y seguían buenos y pues ahora aquí está también el ambiente navideño de doña rosalía y el arbolito doña salida no tengo no tiene no tengo están muy caros están muy caros pero puede usted como hacía con los arbolitos antes con su papá no ponían no ponían no ponían porque no ponían porque como mi papá trabajaba en una finquita y ganaba muy poco también entonces no ponía no ok bueno aquí está la nena con su ballena ve yo me acuerdo que estaba llena la traje yo va así así se recuerdan cómo se llamaba esa ballena no cómo se llama esa ballena no se llama así cómo se llama la ballena no sabe josefa ya casi le va dando porque yo le yo la bauticé como la ballena josefina ahí se recuerda entonces que esta ballena se llama josefina le gusta la ballena a qué bueno muy bien ya que le le gusta la ballena entonces vaya ahí está la ballena de es un regalo que le mandaron también desde eeuu ahí a jacqueline la ballena josefina vaya que le vaya pues ahí está también jacqueline disfrutando de su juguete en ese caso una ballena ya que tenemos también los pollos que andan aquí buscando los insectos y estos pollos son los buenos porque son los buenos porque no sólo comen este concentrado sino que comen también insectos y la carne de estos pollos pues es bien sabrosa y también recuerdo que el último día viene encontrar aquí a un chompipe guajolote o pavo no sé cómo le llaman en sus países que definitivamente da lo mismo y ahí está vean ustedes está empollando cuánto tiempo le falta para apoyar doña como 15 días y vamos a tener chompipitos o pavitos mira pues qué bonito ojalá no se mueran ahí los chompipitos o pavos y vean ustedes también aquí encuentro esta pero eso es fruta no o qué es adorno vemos es que y eso para qué sirve remedio para que servirá bueno un remedio en ustedes esto natural como le dicen chiche chiche le dicen y sirve también para adornar no verdad que sí para adornar ahí para navidad qué bonito vea hornos naturales 100% ok interesante entonces esto me recuerda entonces las navidades que pasaba yo en la infancia y donde todos los adornos casi eran en un 90% naturales se recordarán también ustedes amigos los que son de guatemala méxico centroamérica que así adornamos para las fiestas de navidad antes que nada como siempre verdad les agradezco y le agradezco a dios en primer lugar y a ellos y a ustedes también va por esa gran ayuda que me han dado y que dios los bendiga y que sigan adelante muchas bendiciones para cada uno de ustedes muy bien no ya no salía ok por las ayudas que nos están dando y muchas bendiciones para ustedes pues chica me llega jose chocala jose bueno pues adiós nos vemos la próxima